¿Qué es lo que nos ha inscrito la semana pasada en la delegación centro del ENERGAS que queda en la ciudad de Córdoba? Hemos tenido algunas trabitas, no ha sido tan fácil, pero bueno, hemos logrado nuestro cometido que es inscribirlo para poder participar en la audiencia pública del gas natural que se va a desarrollar el día 16 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y bueno, con mucha expectativa también al respecto, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es presentar una ponencia justificando de alguna manera que el aumento de la tarifa sea gradual, que tengan en cuenta la situación particular de nuestra provincia, ¿no? En cuanto a salarios, poder adquisitivo y sobre todo el factor climático. Estamos atravesando el mes de septiembre y todavía hace frío. Entonces significa que hay que tener en cuenta distintas cuestiones, sobre todo no solamente en nuestra provincia, sino en todo el norte del país. La idea nuestra es eso, fijar la posición, representar a nuestra provincia y que bueno, el municipio también se vea representado en esta audiencia. Respecto de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, ¿todo bien no es un avance? Digamos, ha sido una de cal y una de arena en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido un fallo favorable en cuestión o en vías del usuario, en donde se han suspendido los aumentos y se tienen que retrotraer las tarifas y llaman a audiencia pública. Pero sin embargo desestimaron el amparo presentado por el tema de la energía eléctrica. Pero por cuestiones meramente, si se quiere, legales, porque lo desestimaron por falta de legitimación activa, que se llama, dado que el encabezamiento o el perjudicado era un diputado y no un usuario común. Pero no deja de ser preocupante la situación igual. ¿Tendría que llamarse a audiencia pública o no entraría después? Sí, sí, tendría que llamarse a audiencia pública porque es un servicio público domiciliario, con prestación monopólica del mismo. Pero en ese sentido hay que ser prudente también. Todas las organizaciones de defensa del consumidor estamos atentos a este tema y ver qué solución más viable podemos tener a respuesta. Gracias por ver el video.